Y me fui a volar, de nuevo a naufragar En ese llanto de tinta que me lleva a levitar A olvidar, a buscar, algo nuevo Por lo cual luchar, pues he caído tantas veces Que no distingo cicatrices Lo único que he querido es no olvidar de donde vienen mis raíces Son líneas, de días grises Queriendo encontrar, un mundo donde nadie me esclavice Entre lo bueno y lo malo, allí yo analice Que los amigos son amigos, solo si algo tú tienes Por eso, nunca, nunca me detuve Y hoy parado sobre treinta busco la luz que me alumbre Miércoles, veintiocho de septiembre De un año cualquiera, sentado en una acera Aquí en la eterna primavera, entre montañas y laderas Queriendo entender, si vivir es un castigo o morir es un placer ¿De qué se trata la existencia del ser? No vivo en el infierno, tampoco en el edén Donde Dios es el dinero Y arrasar con la vida es un placer Y arrasar con la vida es un placer El jersey Nororiental Medellín, Colombia Clandestino ¡Clandestino! 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 ¡Suscríbete!